...protesta realizada por pacientes y médicos del Instituto Cardiovascular y Toráctico de la Ciudad de la Salud. ¿Desde cuándo hay falta de insumos en este recién inaugurado instituto? Hoy con nosotros, Fernando Castañeda, médico, presidente de la AMOAX, con nosotros para conocer también desde cuándo se sabía esta situación, doctor Castañeda, y muchísimas gracias, como siempre, por venir a acompañarnos. Gracias, Catalia. En efecto, nosotros hemos estado denunciando que hay un problema de falta de insumos de hace muchos años atrás, pero esto se fue agravando a medida que empezaron a abrir las salas de la Ciudad de la Salud, y advertimos de que esto iba a ser algo que si se hacía mal, se iba a copiar los mismos patrones de deficiencia que había en los otros hospitales, como en el complejo, iba a copiarse lo mismo, íbamos a trasladar solamente a casa nueva, como quien dice, muebles apolillados, porque iba a haber el mismo hábito de dejarnos sin medicinas y sin insumos. Y eso, hay evidencias de parte de los mismos colegas de que esto estaba sucediendo desde hace tiempo. En el caso de que se inauguró, han estado con déficit sacándole a los otros hospitales para poder operar, para poder atender a la gente. Es muy triste lo que está sucediendo. Y lamento profundamente que el doctor NG de las autoridades de la Caja estén en una fase de negación, porque resulta que hay una nota, hay un acta de junta directiva de la Caja de Seguridad del año pasado, donde los cardiólogos se reunieron con la misma junta directiva. Hay que darle seguimiento a lo que hicieron. Nosotros hemos tenido acceso, aparte de estos documentos, de algunas reuniones que se realizaron y de las solicitudes que se hicieron. No sé si me indican cuando tengamos algunos de los materiales listos para poder compartirlo. O sea, estamos hablando de alertas que se venían dando desde el año pasado. Sí, señor. Desde a mediados del año pasado. Así es, abril, mayo, hubo reuniones, hubo reuniones con directores, reuniones con la junta. O sea, creo que esa que tienes allí es de la reunión del 3 de abril, donde funcionarios de cardiología les peticionan por escrito, por situaciones confrontadas en el Instituto Cardiotolásico, donde ellos explicaban la forma en que habían traslado a todos los cardiólogos prácticamente hacia Ciudad Salud y habían dejado desprotegidos al resto de los hospitales o al complejo donde la gente puede llegar corriendo con un problema cardíaco. Y cómo es posible que tengan que hacer parada allí y no hay cuarta urgencia en el Instituto. Cosas como esas se denunciaban en ese momento. O sea, esto no es nuevo y está firmado por los médicos, cardiólogos, diciendo por sus pacientes, hagan algo. Y no se les hizo caso. Entonces, ¿cómo los van a querer ahora venir a culpar de lo que está pasando? Estos pacientes están esperando una cirugía por días y semanas y meses. Algunos se van para su casa hartos de tener un hotel bonito, una cama bonita, pero están lejos de su familia. A la espera de ser operados. Esperando una cirugía. Entonces, se van para su casa y mueren en sus hogares. Eso está mal. Ahora bien, el modelo en sí, o sea, ¿qué ha fallado? O sea, y al final, porque se busca un culpable. ¿Quién no hizo la solicitud a tiempo para hacer las compras? O si se le envió a la dirección de la Caja del Seguro Social a tiempo. O sea, al final la gente se pregunta al seguro y dice, pero bueno, ¿y de quién es la culpa de que no tengamos insumos en este momento? Definitivamente hemos denunciado muchísimas veces que hay un problema grave en las compras de la Caja del Seguro Social. Incluso le hemos pedido al señor director, por favor, remueva, eso pasó en los famosos diálogos fracasados que hemos tenido, que todos fracasan porque no hacen caso, de que remueva a la Jefa Nacional de Compras porque alguien tiene que hacerse responsable de estos procesos. De que estemos sin medicina, estemos sin catéter venoso central, estemos sin venoclisis, estemos sin jeringuilla, hasta sin papel para imprimir un ecocardiograma o cualquiera de estos informes. Y esto no es solamente en el complejo, hay papelería que falta por todos lados. Entonces, cuando sale un director y dice, no, que el servicio es el que no hace la solicitud, vamos, por el amor de Dios, si está centralizado hace rato en las compras en el complejo o en la dirección en Clayton, en Densim, y que todo lo que se va a comprar va con la firma del director que dice que no le dan las cosas a tiempo. ¿Cuánto dura este proceso? Las requisiciones las firman ellos mismos. ¿Cuánto dura este proceso, doctor? Estos procesos pueden ser larguísimos, pero todo depende de si se acortan los procesos por ellos mismos. O sea, a mí me tocó en algún momento, en funciones administrativas, ver cómo un papel para moverse de un escritorio al otro podría tardar semanas, meses o días, dependiendo del seguimiento que le dé. Así que los responsables del desabastecimiento son los mismos directores del hospital de la Ciudad de la Salud, son los mismos directores, entonces ellos, y de los institutos. Primero porque ellos firman las requisiciones, los cardiólogos piden, ellos hacen la requisición y lo firman los jefes. ¿Cómo que no le llegó en meses? Y ella va a decir que es culpa de ellos. No, ellos son los que no firmaron. Tenemos ese otro documento y queremos que lo vayamos subiendo poco a poco. Este es el listado de lo que no hay. Y esto es recién. ¿De qué fecha? 18 de marzo. O sea, que acaban de decir una gran mentira a nivel nacional a los panameños. ¿Nos podemos subir un poco para poder que leamos? ¿Dónde está la junta directiva? A ver, doctor Evia, estaban diciendo que estaban operando y ahí, guau, ahí dice que por medio de la presentación se informa que en las últimas dos fechas, 15 y 18 clientes, no han podido operar por falta de fenilafrina, amiodarona, milrinones, bubicaína, adrenalina, lebofet, albúmina. ¿Cómo van a echarle la culpa a los médicos? No hay catéter venoso, no hay línea arterial, no hay bisturí coronario, no hay válvulas aórticas, no hay balones de contrapulsación, no hay suturas para las válvulas aórticas. Y todos esos pacientes que están protestando es para cirugías de esto. No hay jeringuilla. De estos jeringuilla, manta térmica para mantener al paciente calientito, por lo cual estamos imposibilitados de realizar casos urgentes, dos de los cuales estaban programados. ¿Y quién firma eso? Eso lo firma el doctor Pedro Echeverría, jefe de cirugía cardiovascular y torácica. O sea que nos estaban mintiendo cuando le dijeron a la gente que la culpa de los cardiólogos, porque los cardiólogos no operan, los que operan son los cardiovasculares y los cardiólogos también están diciendo... O sea, esta es la prueba de que se envió... Que está, ahí está, hay reuniones desde el año pasado y ahí hay notas de este mes donde están diciendo... Señores, no hay insumo. Entonces, aquí debe de parar la mentira. La Junta Directiva tiene que intervenir, la Comisión de Salud de la Junta Directiva tiene que intervenir porque están mintiendo. ¿Cómo se resuelve este problema, doctor? Definitivamente... ¿Por qué proponen ustedes de la muerte? Primero, hay que remover a la Jefa Nacional de Compras. Es la propuesta que le hacemos al director de la Caja, por favor, no la proteja más. Puede ser que estas personas a veces son recomendadas de diputados y políticos y no los tocan. Pero es un tema de personas, es un tema del sistema. Porque ¿cuántos directores de compra tienen la Caja del Seguro Social? Un millón. Y al final es lo mismo. Pero al final, si no modifican los procesos, va a seguir pasando lo mismo. Si no hay responsabilidades de lo que sucede, va a pasar lo mismo. Un ejemplo viviente. ¿Usted se acuerda que acaban de propagandear de que se hizo el trasplante número 100 de la Caja del Seguro Social? Sí, aquí lo compartimos. ¡Qué bonita noticia! Pero qué curioso que lo hicieron fue en el complejo hospitalario y no en la Ciudad Salud, que es el cuarto nivel, que es el de trasplante. ¿Por qué pasó eso? Porque no había insumos en intensivo, como ya habían denunciado otros grupos de médicos intensivistas. Habría que cambiar, habría que descentralizar. O sea, al final, mira, estamos en plena campaña electoral y uno de los pendientes y los candidatos a la presidencia saben que el principal problema que tienen que enfrentar como gobierno es resolver el problema de la Caja del Seguro Social. No solamente en el tema de la crisis por las pensiones, sino también en el modelo de atención médica. O sea, ¿hay una propuesta por parte de ustedes o hay una visión por parte de ustedes para quien nuevamente tenga la responsabilidad de...? Hay formas de resolver todos estos problemas, pero sobre todo hay que ponerle corazón. Hay alguien que tiene que estar en un equipo de personas, como los que estamos en Amaz, que le hemos dicho muchas veces, a nosotros nos importan los pacientes, a nosotros nos importa la salud, a nosotros nos importa reforzar la atención primaria. Toda esa gente que está viendo allí hospitalizada, meses y semanas, son gente que no tuvo acceso a un medicamento bueno, una estatina buena para poder evitar altos niveles de colesterol, niveles de aterosclerosis en su coronaria. Todo empezó en la atención primaria. En estos dos años se ha abandonado, en cuatro años ya, se ha abandonado totalmente. No hay prevención, no se promociona la salud como antes. ¿Usted recuerda las campañas que hacía la Caja del corazón? Y todo eso se perdió, todo eso se fue por la politiquería y el juego de los puestos. Hay que meterle corazón, hay que meterle ganas a que estas cosas funcionen. Hay que poner personas competentes por concurso, los jefes. No de a dedo y hasta le ponen nombre de gente por ser más cepillo de los directores. Yo sé que en este momento estamos hablando del tema de los insumos y las trabas históricas que hay para la compra de insumos y medicamentos. Pero hay una realidad también que no hay suficientes cardiólogos. ¿Cuántos cardiólogos hay en estos momentos en el Seguro Social? En el Seguro Social poder ver 60 cardiólogos y aún hacen falta mucho más. A nivel nacional. A nivel nacional puede haber 60, 70. Pero ese tema no es lo único. O sea, para que vaya el cardiólogo tiene que haber pasado primero por su médico general de cabecera. Un médico internista, un médico familiar. No tiene que ir de una vez. Hay muchas cosas que solucionar. Lo que va el cardiólogo es el que tiene una arritmia demostrada, visto por los otros médicos, detectada a tiempo para que entonces le ponga el marcapaso. No que la gente todo inmediatamente va a cardiología porque lo satura. También puede hacerse temas de telemedicina para nosotros tener a nuestros especialistas. Hablando con el de bocaja del toro, hablando con el de derien, hablando con el de zona para que haya una correlación. Este paciente, no, tranquilo, ponle esta medicina, ajustale esto, no pasa nada. O este, mándamelo que te lo voy a recibir inmediatamente. Eso es lo que se necesita. ¿Qué ha pasado después de la protesta y de las denuncias públicas a raíz de esta situación? Solamente escuchamos de amenazas a nuestros colegas. Nosotros reiteramos, los cardiólogos agremiados en Amoax tienen plena defensa de parte de nuestro gremio de lo que ellos están haciendo. No pueden querer culparlos por la ineficiencia administrativa de los directores de los institutos o de la Ciudad de la Salud. Porque es lo mismo que está pasando en todas las otras instalaciones. Hay falta de medidor de radiología para un gastro que quiera hacer una endoscopía, un CEPRE, o hay falta de papelería, hay falta de insumos. Castalia, hay tres resonadores en la Ciudad de la Salud. Explícame tres resonadores nuevecitos. ¿Por qué no tenemos las citas más cortas para la gente que están dando citas para el 2025 si tenemos tres nuevecitos allí? Expliquen bien que no han nombrado al personal. Expliquen que no están formando a la gente para realmente hacer el cambio en la salud de la gente. Me quedo con este mensaje del doctor Fernando Castañeda, presidente.